¡Ey, Chile! ¿Qué se dice, pues? ¡Ey! ¡Qué chimba, energía! Estaba muy nerviosa y emocionada porque fuera este momento. Y todos esos letreros, pues. Dice, Carol, contigo quiero tomarme las 200 copas. ¿200? ¿Seguro? Son un montón. ¿Estamos ready? ¿La cantamos? ¡Ey, Chile! ¿Cómo estamos? Por favor, el sombrerito rosado de Anaí no podía faltar, obvio. Los letreros de mañana será bonito. Y las bichotas de esta noche, ¿cómo están? Vamos a ver si se sabe en esta. Dice. Salgo así, Carla. Me pide a tope. ¿Por qué puede ser que con el culo no te tope? Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir. No me quieren partir bien duro, ¿cómo? Me pide a tope a mi shorty. Me pide a tope a mi shorty, dejamos el miedo en la cabeza. Cuidado con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. ¿Quién viene por ahí? Hola, baby. ¿Quieres un party, un comentari? Fuera del lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah. Salgo así, Carla. ¿Por qué puede ser que con el culo no te tope? Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir, hey. Rompa, pero no pueden con mi pum pum, dale pum pum pum. Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Rompa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum? Perreando, me gusta. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No hace nada pa' lo que está roncando. Yo pa' darme el like, angelita, eres veloz. Pero se rumore por ahí que eres precoz. Forma que me tiene en la colucha, que es la que me frotió. Que no se escucha, salgo así, carla. ¿Qué? ¿Por qué puede ser? Con el culo, no te pondré. Me siento bichota, sin salir del bloque. No me quieren partir. ¿Dónde están las bichotas? ¿Cómo? Rompa, pero no pueden con mi pum pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pum pum, Mi tu pum 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 pum, con mi pum pum, rompá? ¡Santosito! ¡Dale! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!